Hola, 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 soy Liz, hola, te tengo una sorpresa, sorpresa, te tengo una sorpresa. A ver, ¿dónde dejé la sorpresa? ¿Aquí? No. ¿Acá? No. ¿Cómo? Aquí está, aquí está arriba. Lo voy a bajar, lo voy a bajar. Aquí está la sorpresa, aquí está. Esta es una caja de color negro, una caja de color negro. ¿Quieres ver qué hay adentro, adentro de la caja? Sí, di, abre, abre, abre la caja. ¡Oh! ¡Guau! Es una... Es una nave, nave. Es una nave, una nave espacial. Las naves espaciales vuelan rápido. ¡Zum! ¡Rápido! ¡Zum! Vuelan bien rápido. ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Así es! Las naves espaciales vuelan bien rápido. Y también vuelan hacia arriba. ¡Hacia arriba! Vuelan hacia el espacio. ¡Espacio! ¡Adiós, nave! ¡Adiós! Vamos a imaginarnos que estamos adentro de una nave. Vamos a imaginar que estamos adentro de una nave espacial. ¡Guau! Estamos adentro de una nave. Una nave espacial. ¡Guau! ¡Guau! ¿Quieres volar? ¿Quieres volar? ¡Sí! Primero, hay que ponernos el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad. Antes de volar, nos ponemos el cinturón. El cinturón de seguridad. Este es el cinturón. Primero, un brazo. Y luego, el otro brazo. ¡Clic! 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 ¡Muy bien! ¡Listo para volar! ¡Listo! Primero, un brazo. Primero, y luego, el otro brazo. ¡Clic! ¡Listos! Ahora prendemos el motor. Prendemos el motor. ¡Eso! Ahora contamos. Tres, dos, uno. ¡Despegamos! ¡Guau! ¡Estamos en el espacio! ¡Espacio! ¡Estamos en el espacio! Yo veo una luna. ¡Luna! Yo veo una luna. También veo muchas estrellas. ¡Muchas estrellas! ¡Guau! Cuando me subo a un automóvil, me abrocho el cinturón. ¡El cinturón! Me abrocho el cinturón de seguridad. Cuando ando en bicicleta, también me pongo el cinturón. ¡El cinturón! ¡Clic! ¡Muy bien! ¡Sum, sum, sum! ¡Nos vamos a pasear! ¡Sum, sum, sum! ¡Nos vamos a pasear! Si tú quieres ir conmigo en mi bicicleta, súbete y abróchate en tus marcas. ¡Listo! ¡Fuera! ¡Sum, sum, sum! ¡Sum, sum, sum! ¡Nos vamos a pasear! ¡Sum, sum, sum! ¡Nos vamos a pasear! ¡A las tres! ¡A las dos! ¡Y a la una! ¡Vámonos! Zum, 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 nos vamos a pasear Zum, 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 nos vamos a pasear Si tú quieres ir conmigo en mi automóvil Súbete y arróchate en tus marcas listas fuera Zum, 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 nos vamos a pasear Zum, 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 nos vamos a pasear A las tres, a las dos y a la una ¡Vámonos! Zum, 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 nos vamos a pasear Zum, 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 nos vamos a pasear Si tú quieres ir conmigo en mi automóvil Súbete y arróchate en tus marcas listas fuera Zum, 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 nos vamos a pasear Zum, 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 nos vamos a pasear A las tres, a las dos y a la una ¿Cuántas estrellas hay aquí? ¿Cuántas estrellas ves aquí? Vamos a contarlas Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cinco estrellas Aquí hay cinco estrellas Esta es la letra B La B se pronuncia La B se pronuncia Vamos a decir lo que vemos aquí ¿Listos? Boca, boca B, b, b Bebé, bebé B, b, b Burbuja, burbuja B, b, b Bicicleta, bicicleta B, b, b B, b Boca, boca B, b, b Bebé, bebé B, b, b Burbuja, burbuja B, b, b Bicicleta, bicicleta B, b, b Este es un carro Carro Un carro de color rosa Un carro rosa También se dice automóvil Automóvil Un automóvil rápido Rápido Un automóvil rápido Ahora un automóvil Despacio Despacio Rápido Despacio Rápido Despacio Automóvil Automóvil Bicicleta Automóvil Bicicleta Bicicleta Uso mis ojos Con mis binoculares Para buscar A mi amigo Amigo ¿Dónde estás? ¿Dónde está Mi amigo? ¿Me ayudas a buscarlo? Mi amigo Tiene ojos Grandes Grandes También tiene Espinas Espinas Por detrás Espinas Mi amigo También tiene Dientes Blancos Blancos Y una cola Cola Larga Larga ¿Dónde está Mi amigo? Ese no es mi amigo Ese es un gato Un gato De color azul Ese no es mi amigo Esa es una serpiente Una serpiente Una serpiente De color naranja ¿Dónde está Mi amigo? ¿Dónde está Un gato? ¿Dónde está ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ahí estás amigo! ¡Este es mi amigo! ¡Hola amigo! ¡Este es mi amigo Sebastián! ¡Hola, Sebastián! Di hola. ¡Guau! Mi amigo Sebastián es un dinosaurio. Es un dinosaurio. Él tiene ojos grandes, grandes. Y espinas, espinas por atrás. También tiene dientes blancos y una cola larga. Una cola larga. A mi amigo Sebastián le gusta mucho bailar. ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar con nosotros? ¿Sí? Tienes y espinas por detrás. Tiene dientes blancos y cola bien larga. Y cuando está contento, él baila cha-cha-cha. Y lo baila así, cha-cha-cha. Yo tengo un dinosaurio, se llama Sebastián. Tiene ojos bien grandes y espinas por detrás. Tiene dientes blancos y cola bien larga. Y cuando está contento, él baila cha-cha-cha. Y lo baila así, cha-cha-cha. Y así, cha-cha-cha. Y así, cha-cha-cha. Yo tengo un dinosaurio, se llama Sebastián. Tiene ojos bien grandes y espinas por detrás. Tiene dientes blancos y cola bien larga. Y cuando está contento, él baila cha-cha-cha. Y lo baila así, cha-cha-cha. Así, cha-cha-cha. Así, cha-cha-cha. Y así, cha-cha-cha. Así, cha-cha-chan. Así, cha-cha-cha. Así, cha-cha-cha. Y así, cha-cha-cha. ¡Suscríbete al canal! La letra S se pronuncia... Vamos a decir lo que vemos aquí. ¿Listos? Serpiente, serpiente... S, s, s... Silla, silla... S, s, s... Sandía, sandía... S, s, s... Sol, sol... S, s, s... Vamos a hacerlo otra vez. ¡Otra vez! Serpiente, serpiente... S, s, s... Silla, silla... S, s, s... Sandía, sandía... S, s, s... Sol, sol... S, s, s... Muy bien. Vamos a cerrar los ojos... Imaginarnos que estamos con los dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Ah! ¡Ya llegamos con los dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Ah! ¡Hay muchos dinosaurios! ¡Y todos son diferentes! ¡Diferentes! Unos dinosaurios eran grandes... ¡Grandes! ¡Grandes! Y unos dinosaurios eran pequeños... ¡Pequeños! ¡Pequeños! Unos dinosaurios volaban rápido... ¡Rápido! ¡Rápido! Y otros caminaban despacio... ¡Despacio! ¡Despacio! Otros dinosaurios tenían... ¡Espinas! 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 Y otros... Tenían... ¡Cuernos! 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 Pero todos los dinosaurios... Saludaban... ¡Así! ¡Rarrr! Todos los dinosaurios... Saludaban... ¡Así! ¡Rarrr! A mí me gusta... Saludar así... ¡Rarrr! A mí me gusta... Saludar así... ¡Rarrr! A mí me gusta... A mí me gusta... A mí me gusta... Saludar así... ¡Rarrr! Volcán... Volcán... Lava... Lava... Huevo... huevo, dinosaurio, dinosaurio, huella, huella. ¿Cuántos dinosaurios ves aquí? ¿Cuántos dinosaurios? ¿Vamos a contarlos? ¿Vamos? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro dinosaurios. Chum, chum, chum. Cuidado, dinosaurio. Cuidado. Este es un volcán. Volcán. Y adentro del volcán hay lava. Lava. La lava está muy caliente. Caliente. Cuidado. No la vayas a tocar. Cuidado. Brinca y no toques la lava. Brinca. No toques la lava. Brinca. Muy bien. Este es un volcán que tira lava. Ten mucho cuidado. No hay que tocar. Brinca para un lado. Brinca para el otro. Tengo precaución. Me quedo en mi lugar. Este es un volcán que tira lava. Ten mucho cuidado. No hay que tocar. Brinco para un lado. Brinco para el otro. Tengo precaución. Me quedo en mi lugar. Este es un volcán que tira lava. Ten mucho cuidado. No hay que tocar. Brinco para un lado. Brinco para el otro. Tengo precaución. Me quedo en mi lugar. Este es un volcán que tira lava. Ten mucho cuidado. No hay que tocar. Brinco para un lado. Brinco para el otro. Tengo precaución. Me quedo en mi lugar. Me quedo en mi lugar. Véet. Jijquierda. Te vaso en mi lugar. Te vaso en el mismo lugar. ¡Suscríbete por el otro. Muy bien amigos. Nos vemos pronto. ¡Adiós!